¡Hola! ¡Hola! Estamos en un nuevo video y esta vez una pequeña teoría del Miraculous del Pavo Real. Y bueno, empecemos. Primero quiero aclarar que algunas teorías son mías y otras son de páginas de Facebook. En la descripción les dejo el link de las páginas. Y bueno, el Miraculous del Pavo Real fue encontrado en el capítulo Volpina. Se cree que el portador del Miraculous del Pavo Real es la mamá de Adrien, pero aún no se ha confirmado nada. Por eso es que hay teorías que dicen que puede que Gabriel Aguera se puede ser portador. Porque si notamos, el Miraculous tiene los colores de un Pavo Real macho y no el de una hembra, pero un Pavo Real representa belleza. Lo que ya se ha dicho en muchos episodios sobre la mamá de Adrien. Esto solo nos queda con dos ambiciones. Uno, que a la mamá de Adrien se le haya dado el Miraculous en una época de adolescencia y así conoció a Hawk Muck. Después de un tiempo, ganó la confianza de Hawk Muck, su hijo se verá de la identidad, se enamoró y tuvieron un hijo. Y ese fue Adrien. Y bueno, la segunda teoría es que el Miraculous del Pavo Real era el de Gabriel Aguera, pero en la paridad de su esposa no tuvo otra opción que busque los Miraculous. Más poderosos era el anillo de Shonor y los pendientes de Ladybug. Pero como nada pasaba en París, decidió atraerlos, así que usó el Miraculous de la mariposa que le perteneó a su esposa para así encontrarlos. 3. Cuando la familia Agress fue a un viaje de negocios por el Tiber, al regresar a París hubo un ataque, entonces la familia se encerró bajo llave. Pero aparecieron dos cajas en la mansión y contenían un broche que contenía la forma de una mariposa y otro que contenía la forma de un pavo real. Los abrieron y un kwami salió de los Miraculous, así que los kwamis le criticaron a la señora Gress y la señora Gress que tenían que proteger a París. Así fue como Gabriel obtuvo el Miraculous de la mariposa y la señora Gress el pavo real. Y bueno, ¿tú qué opinas? Puede que eso no sea real o puede que alguna teoría te haya gustado, no olvides darle un like y bueno, aquí lo que importa es lo que te opinas, no olvides darle like y comentar lo que te ha parecido y si conoces otra teoría, no olvides comentarla. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, dale like y comentar lo que te ha parecido y suscríbete para mucho más. Adiós, los quiero.